la tertulia de este viernes que es 29 de noviembre de 2019, una tertulia en la que nos acompañan Ana Ribeiro. Buen día. Buen día. Juan Grompone con libro nuevo. ¿Qué tal? Buen día. Ya hablaremos de eso. Oscar Sarlo, invitado. ¿Cómo te va, Oscar? Muy bien, gracias. Y por último, Gonzalo Pérez del Castillo, como corresponde. Último. Último saludo. Vamos a charlar ya del primer tema. Empezamos por la actualidad. Hoy a las 18.30 en la Rambla de Quibón, el Partido Nacional, el Partido Colorado, Cabildo Abierto, el Partido Independiente y el Partido de la Gente, festejarán el triunfo de la fórmula Luis Lacalle Pau, Beatriz Argimon en el Balotage del domingo pasado. Luego de cuatro días de espera, ayer se confirmó que el líder nacionalista será el presidente de la República a partir del 1 de marzo de 2020. Al mediodía, delegados del Partido Nacional en el escrutinio departamental hicieron saltar la novedad. La calle Pau había alcanzado esos 3.000 de los votos observados que ya le otorgaba una ventaja inamovible sobre Daniel Martínez. Y eso desató lo que se vino, ¿no? Fue la tarde de los bocinazos, podríamos decir. La noticia derivó en caravanas de vehículos haciendo sonar sus bocinas en Montevideo y cantidad de ciudades y pueblos de todo el país. Hasta la noche duró esa conmemoración que hoy tendrá su segunda parte. Bueno, ¿cómo han visto este acontecimiento? ¿Quién empieza? ¿Quién pide? Yo. Ah, Juan. El primero es Juan. Bueno, yo quiero, lo primero es, lo primero que quiero señalar es la saludable rotación de los partidos. Es decir, creo que eso es una idea muy importante. Luego de un periodo largo del orden de más de 10 años, de un lado del espectro político, en este caso de la izquierda, es necesario para la sociedad capitalista que venga un periodo más o menos comparable del mismo tamaño del lado de la derecha. ¿Por qué? Bueno, porque la izquierda hace como sabemos, aumenta los salarios reales, mejora la situación social, mejora las leyes sociales, la pobreza, todas esas cosas, pero desacalibra la economía, cosa que se está viendo por el aumento del desempleo, las quejas de las empresas, la suba del dólar, en fin, una cantidad de síntomas. De modo que es necesario que vuelva un sector de la derecha para restaurar la economía de su situación. Y lo mismo va a pasar dentro de un poco más de 10 años, me imagino, para que ocurra nuevamente la rotación. El capitalismo no se suicida. En segundo lugar... Esto ya lo ha dicho Juan, más de una vez, ¿no? Sí, sí, es un pronóstico. Y lo he repetido, está escrito en un artículo de la Voces. En segundo lugar, quiero hablar de lo que es el punto de vista de un ingeniero sobre el domingo, ¿no? Lo mejor no, Juan. ¿Cuál es la actitud de un ingeniero? ¿La actitud de un ingeniero? Está bien, dale. La actitud de un ingeniero es que está acostumbrado a estimar la realidad en base a datos imprecisos, ¿no? Es decir, es normal. En general, todos los números que manejamos, todas las cifras que manejamos son imprecisas y estamos acostumbrados a tomar resoluciones sobre datos imprecisos. Por eso me asombra la actitud de un ingeniero que frente a, yo qué sé, 32.000 votos observados y 28.000 de ventaja, no reconozca que el triunfo está clarísimo. Porque los votos observados son una muestra, una muestra de la población y siguen aproximadamente lo mismo, el mismo resultado general. De modo que era razonable pensar que iban a favorecer mayoritariamente a la coalición y no al Frente Amplio. De modo que estaba cantado la victoria de la coalición. Está claro que la condición de ingeniero no alcanza para definir a una persona. Pienso que a veces lo político está sobre encima de lo ingenierico. Bueno, la tercera cosa es la increíble, el increíble concepto que tiene la mayoría de la gente sobre la corte electoral y el escrutinio. Por ejemplo, la mayoría de las sorpresas, todo el mundo pensaba como en un club de barrio, diciendo, pero excluten primero los votos observados y ya está. Pero los votos, primero, hay leyes sobre el tema, hay procedimientos para el tema. Pero además, los votos observados, lo primero que tienen que verificar es que una persona no haya votado dos veces. De modo que es necesario tener todas las actas, toda la lista de personas para poder verificar, por ejemplo, si esta persona no votó dos veces. De modo que es razonablemente lo último que hay que hacer. Aprendimos bastante, esa fue una ventaja de esta semana, sobre cómo se desarrolla el llamado escrutinio departamental. O mejor dicho, los 19 escrutinios departamentales. Por encima de todo eso, hay que felicitarse por la actitud cívica del país. Es decir, es increíble que en esta situación no haya pasado absolutamente nada. No ha pasado nada. Con total normalidad, con total tranquilidad, la población asumió que las urnas, por ejemplo, iban a ir desde los locales donde habían estado el día domingo hasta un depósito. Iban a ser transportadas, ¿no? En el camino no iba a ocurrir nada con ellas. En ese depósito nadie iba a intentar manipularlas, ni prenderles fuego, ni nada por el estilo, ¿no? Casi que no se le prestó atención a todo ese trámite que en otros países, por ejemplo, de América Latina, en estas últimas semanas ha sido motivo de cualquier tipo de desastre, ¿no? Bueno, me gustaría enganchar con algo que dijo, no para contradecirlo, sino para reafirmarlo desde otro lugar. No estaba pensado, pero como fue tan preciso, es cierto que la imprecisión puede ser el campo de los ingenieros para decidir, pero en el campo de la política es la gran herramienta del derecho, ¿no? Que resuelve otro problema, que es decidir en caso de incertidumbre, que es distinto que la imprecisión. La incertidumbre es cuando no sabemos exactamente cómo es el futuro. No tenemos toda la información para decidir como si fuera Hércules, digamos. Entonces, las instituciones están en los lugares, son cruciales en los momentos que tenemos, la sociedad tiene que tomar decisiones para el futuro, ni más ni menos que por cinco años. Y acá las instituciones son las grandes triunfadoras, funcionó todo muy bien, a pesar, no soy tan optimista, a pesar de algunas señales de alerta de gente que quiso crear, de distintos lugares, ¿no? Quiso crear esa grieta que parece que funciona políticamente en otros lugares. Acá no ha funcionado, pero no tenemos que bajar la guardia. Hay pujos de quienes pueden pensar que agrietando más se puede salir mejor. Por suerte, las instituciones, la razonabilidad de la clase política en general ha triunfado y con el apoyo de las instituciones, ¿no? Porque las instituciones no se pueden inventar el día que está el problema, tienen que venir de antes. Y el sistema electoral uruguayo, que creo que es la clave de toda la democracia uruguaya, es una democracia electoral, básicamente, tiene, yo qué sé, 80 años. Entonces, eso es inamovible, por suerte. Tiene 100, ¿no? No, bueno, en el 25, en el 25 ocurre 100, sí, tiene 94 años, ¿no? Porque las bases son de la Constitución del 18, pero la ley es del 25, la ley que resolvió. 24 y 25 fueron las decisiones fundamentales. O sea que ahí está el tema fundacional de la República moderna en Uruguay, en términos políticos. Así que eso es importante. Lo otro que me gustaría señalar es que estamos en un gran momento, sí, porque eso que dice Juan puede ser cierto, no es una regla de oro, pero parecería que tiene una cierta conveniencia. Claro, no es, no se puede imponer. Pero la gente, cuando es sensata, parecería que sí. Ahora, que sí, que quiere algo de eso, me parece que no se puede transformar como una virtud, como se quiso hacer. Que la gente lo haga me parece bien, pero ponerlo como una virtud, cambiemos como se cambia la moda, no, porque me aburrí del blanco, ahora viene el amarillo, y después los pantalones anchos, ahora cambiamos. Parece que es un poco frívolo, no es lo que tú decís, pero me parece que en algunos esloganes era cambiar porque hay que cambiar, porque la moda ahora viene para el otro lado. Esto me parece bastante poco político. Pero puede ser que sea el momento a estar a lo que se propone. Pero ahí es donde están los problemas, me parece que podríamos profundizarlo más. Una cosa es lo que se promete, lo que se ofreció en la campaña electoral, que era básicamente el mensaje era no vamos a tocar nada de lo que se avanzó, y vamos a hacerlo mejor, eso lo decía Martínez, pero también lo decía la oposición, nosotros vamos a hacer bien las cosas. No se ha hablado de cambiar nada radicalmente. Entonces, no sé bien cómo va a ser para corregirse los supuestos errores de 15 años del gobierno. Entonces, acá tenemos un problema. Si se va a hacer lo que se prometió, yo lo veo bastante difícil que se pueda hacer lo que se prometió. La gente tiene expectativas en ese sentido, por lo que se le prometió. Tiene expectativas de que no se le va a perjudicar en nada y se va a hacer todo mejor. Es decir, la gente cree que no va a haber más delincuencia, no va a haber más delitos, cree que se le van a mejorar los salarios, cree que no se le va a perjudicar su posibilidad de viajar al exterior, cree una cantidad de cosas y hay que ver quién es el mago que va a hacer esto. Entonces, que van a tener que cambiar y va, algo tendrá que cambiar, digo, porque por otro lado están los que no se comen la pastilla, que son los empresarios que esperan soluciones concretas y ahí ya empiezan los problemas. Algunos anuncios ya hablan de que queremos el dólar así, un poco más todavía, y esto ya sabemos lo que es conciliar esto con otras demandas. A ver, Gonzalo, yo soy bastante más optimista, realmente, que Oscar. ¿Con el resultado que tuvieron? Sí. Yo creo que fue un fantástico. No se escuchó el comentario irónico de Oscar. ¿Por qué irónico? No, fue un grandísimo resultado. ¿Con el resultado que obtuvieron? Sí, claro. ¿A qué resultado te referís? Te digo que para la votación que obtuvieron y tener un ministerio y todo el poder que van a tener, yo sería optimista con todo eso. No, pues yo no soy optimista por eso. También por eso. También por eso. Porque cuanto más cargos nos den, mejor le va a ir al país. Eso no tengo duda. Pero eso sí, eso está dicho. Pero yo soy optimista porque me parece que el resultado fue muy bueno. Fue tan bueno que el pobre ingeniero Martínez, yo no creo que celebró él por una falta de cálculo ingenieril. Lo que pasa es que ese hombre entró muerto al, ¿cómo se llamaba? El Crystal Palace Hotel, ¿no? ¿No era ahí donde estaban reunidos? Sí. Yo no sé si ustedes se acuerdan de Luke y Luke, que era un pistolero francés. No, no lo comparto, un pistolero. No, no, un héroe, un héroe. Pero Luke y Luke siempre iban a combatir el mal en todos los Far West, ¿no? Imaginado por un francés, ¿no? Y entonces iba ahí, entraba en el pueblo y a combatir a los hermanos Dalton o a Phil de Ferro. Y él, el fúnebre, el hombre encargado de la empresa fúnebre venía y lo medía mientras él se bajaba del cabal para ir preparando el féretro. Y yo tuve la sensación que cuando Martínez iba entrando al Crystal Palace y venía el hombre y ya lo venía midiendo porque lo iban a sacar en ataúd de ahí. Entonces, a mí me parece que la celebración de Martínez fue totalmente humana, Juan. Él había sido victorioso porque ya lo estaban dando por muerto y esa noche para él fue una noche de gloria personal. Yo no hablé de Martínez, yo hablé de los ingenieros en general. Ok. Lo cual lo incluye, además. No sé por qué se me ocurrió que estabas hablando de Martínez. Pero bueno, yo creo que el festejo de él fue auténtico. Él estaba feliz y la gente de él estaba feliz. La remontada fue feliz. Después, otra cosa muy positiva es que la cosa quedó muy empatada. Eso no solo nos conviene a nosotros porque con los votos del Partido Independiente salió la calle presidente. Sí, totalmente. Por supuesto. Pero lo digo por mucho más que eso. Porque a mí me da la sensación que nosotros vamos ahora hacia dos posibles escenarios futuros. Uno es que el Frente Amplio siga así unido como está, que es una unidad artificial, y que esta otra coalición multicolor también tenga que tener un mayor grado de unidad de lo que tiene ahora, que es una coalición muy suelta. Y entonces iríamos a un sistema bipartidista, que es lo que siempre ha funcionado en las democracias. Las democracias que funcionan en el mundo es esas, como funciona en el Uruguay. La otra posibilidad es que el Frente Amplio se flexibilice un poco, no sea tan verticalista, los partidos tengan más independencia, y entonces iríamos hacia otra forma en que la democracia funciona muy bien, en Europa sobre todo, que son coaliciones varias. coaliciones que no necesariamente son las mismas, pero que van conformando mayorías. Y yo creo que esa es otra posibilidad. A mí me parece que este resultado así de virtual empate no muestra una grieta. Yo creo que muestra distintas formas, sin duda, de autoidentificarse, de ver el país, pero no creo que estén tan enfrentadas. Yo veo un futuro optimista. Creo que el resultado ha sido muy bueno. Creo además otro, termino con esto. El Frente Amplio, que ha gobernado ahora 15 años, tiene que saber, y este resultado lo indica clarísimamente, que va a volver a ser gobierno. A corto plazo, o a mediano plazo. Entonces, yo creo, Oscar, que en vez de hacer esa oposición férrea y palo en la rueda, y como siempre se ha hecho la oposición en Uruguay, no solo el Frente Amplio, yo creo que van a decir, vos, a nosotros nos va a tocar. Y entonces, algunas cosas, algunas de las que vos mencionaste, Oscar, la seguridad, la reforma de la educación, el déficit fiscal de 5%, que es una enormidad, porque la gente, los economistas siempre se arreglan para decirte estas cosas de forma que parece que no son nada. 5% del PIB son 3 mil millones de dólares de más que te gastaste, además de los 20 mil que te podés gastar, te gastaste 3 mil más. Y eso hay que arreglarlo, porque si no, lo va a heredar el Frente Amplio en el futuro. Entonces, yo estoy muy optimista con el resultado, creo que es el mejor resultado que podría tener esta selección. Contundente, Gonzalo, contundente. ¿Te gustó? La contundencia, digo. Sí, sí, sí. Viniste muy firme en los pedales. ¿Y Ana, en qué posición está? Bueno, yo no voy a ser original, no voy a decir nada distinto, porque también soy optimista. La posible grieta siempre me preocupa, es una obsesión para mí, porque me da muchísimo miedo, porque no la quiero para mi país. Y el menor atisbo de ella, el menor acto de intolerancia, que siempre los hay, me duele, me preocupa, me indigna, muy especialmente. Así que yo voy a comenzar contando, si me permite una suerte de broma que me envían. Yo tengo otra bromita para ti después. Sí, un alto académico porteño, con quien estuve ahora en el congreso al que fui a Lisboa la semana pasada, me mandó un tuit de otra persona con un seudónimo, además un messie puerot, un porteño de pura cepa, y ahí le hizo gracia y me lo reenvió. Y el tuit decía exactamente así, definitivamente, qué aburridos son los uruguayos. Si nosotros fuéramos a un balotaje y quedáramos a 30.000 votos de diferencia, ya estábamos en guerra civil. Y más allá de la sonrisa, lo que te mueve eso, decir, bueno, qué orgullo, ¿no?, que una broma diga una cosa así. En ese congreso, por supuesto, cada vez que nos reuníamos para comer, muy internacional, ¿no?, había gente de África, de Indonesia, hasta de Uruguay. Por supuesto que el tema de las elecciones en Uruguay era, estaba allí, ¿qué pasa?, y nadie podía dejar de hacer un elogio permanente al sistema político uruguayo. Con lo cual a mí la ropa se me descocía toda, ¿no? Nada me da más orgullo que el sistema político en conjunto de su país, porque no es solamente el sistema electoral que fue una conquista política, y eso no hay que olvidarlo. Los blancos no pueden olvidarlo nunca, porque derramaron bastante sangre para conseguir ese sistema electoral de representación exacta. Que no soy el único que hace propaganda política acá. No, no, pero fuera de propaganda, es una cosa... Entonces, para mí, de toda esta semana de espera, lo más lindo fue aquella cosa espontánea de los jóvenes en la Rambla, con sus distintas banderas, todos en actitud de propaganda, cantando juntos el himno. El sábado de tarde en la playa Armires. Eso fue precioso, ¿no? Y luego creo que el resultado, obviamente que me satisface, pero yendo más allá de esa cosa puntual, y tratando de mirarlo en su conjunto, el resultado tiene tantas señales políticas tan claras, que satisfizo creo que un amplio espectro de cosas, ¿no? El Frente no ganó su cuarto gobierno, pero tuvo un subidón al final, que claro, ¿cómo no lo iba a festejar Martínez? Era lógico que lo festejara. Y es además legítimo que lo festejaran, porque son una mitad muy importante, tuvieron tres gobiernos, desgastan mucho tres gobiernos, y todavía tener ese apoyo, bien, es digno de festejarse como colectividad política, ¿cómo no? Luego, la coalición gana, pero gana siendo coalición, ¿no? Y todas las señales son, al que está al frente de esa coalición tiene que ser un ingeniero, y hacer cálculos muy exactos, para que nada se desbarranque en esos múltiples puentes que conectan a la gente que se ha sumado, con sus enormes diversidades y diferencias, ¿no? Que no son la misma cosa, ser diverso que ser diferente. O sea, pensás que tendría que haber sido Martínez, entonces, el presidente, un ingeniero. Yo no dije eso, no, no, no. Y luego, lo que Oscar dice... Lo que quiere decir, Ana, es que un político puede llegar a terminar siendo un ingeniero. Claro, ahí está. Y no al revés, por lo visto. Espero que sea ingeniero civil, en todo caso, ¿no? Y luego, lo último que quisiera decir tiene que ver con lo que Oscar señaló a propósito del cambio y la frivolidad del cambio. Yo lo veo, querido Oscar, exactamente al revés. No me parece nada frívolo lo del cambio, más allá de que todo eslogan frivoliza lo que se diga. ¿Por qué te digo esto? Porque detrás de la palabra cambio, que es muy recurrente en todas las campañas electorales de todos los países del mundo, porque cómo haces para decir, mire, voy a hacer exactamente lo mismo, córrase, ahora me toca a mí. O sea, no hay mensaje político para eso. O sea, que la palabra cambio siempre es parte de las estrategias electorales. Pero en este caso es lo menos factible a la frivolidad. Porque lo que estaba diciendo era, ojo, en esa insistencia por el cuarto gobierno, que al fin y al cabo los blancos también van por el cuarto, o sea que ahí hay una paridad muy graciosa. En esa insistencia en el cuarto gobierno, seguido, está ese fantasma de la perpetuación en el poder que recorre América Latina de manera terrible, ¿no? Porque estamos viendo a los cebos, estamos viendo a los maduros. Entonces, en ese afán de perpetuación, ojo, no estoy juzgando todo lo que vos Morales hizo, que hizo muchas cosas buenas. Entonces, el cambio acá, lo que quería decir, me parece a mí, era, ojo, nadie tiene derecho a perpetuarse en este sistema. Que es una cosa muy distinta, que es el poder por el poder. Yo creo que la alternancia, la virtud, no es simplemente, ahora te toca a ti. Es, aquí nadie se perpetúa porque hay un control político exacto. Y eso me parece siempre muy bueno. Estoy totalmente de acuerdo con Ana, pero no era lo que yo quería decir, lo que quise decir, no es decir, primero, El Frente usó el eslogan del cambio en el primer gobierno de Tabaré Cabaje y la cancionera, la de Mercedes Sosa, ¿no? Cambia, todo cambia. Lo recuerdo. Pero no admito que el Frente quisiera perpetuarse. La existencia de una mitad de la población dice que el Frente no podía ni siquiera aflojar a las hinchas para dejar que ganaran los demás. Había unas razones muy de peso para continuar. Pero estoy de acuerdo que objetivamente le hace mal. Yo lo que analizaba era el cambio. Y también te digo, lo cambiaron. Porque está la historia de cómo se cambió usando Focus Group y todo lo demás se cambió por evolucionar. O sea que tampoco era el cambio. Pero se instaló en la gente eso. Quedó instalado. Y es cierto, yo discutí muchas veces y la gente decía, hay que cambiar, hay que cambiar, hay que cambiar. Bueno, no es una razón. Esa no es una razón política. Las razones políticas son por qué hay que cambiar. Qué es lo que se hizo mal y qué es lo que se va a mejorar. Solo aislado, estoy de acuerdo contigo, se frivoliza. Y estoy de acuerdo que privó eso, se instaló eso y viene, se puso regional la ola de cambio. Y bueno, simplemente ahora veremos lo que pasa con eso. Pero no, me refería a eso. Poco peso, no había una propuesta clara de por qué había que cambiar. Pero ya lo veremos. Yo sabés que soy menos optimista que vos. Yo creo que el poder... Sí, el poder tiene una cosa... Hoy estamos para medir optimismo. El poder tiene una cosa que hace adicto al quien lo tiene. Está en la naturaleza humana. Bueno, puede ser. Entonces, yo creo que el Frente dio una magnífica respuesta de señal de que estamos aceptando esto y lo aceptamos por vía electoral. Y eso, yo no digo que se quisieran perpetuar. Pero había algunos que no se imaginaban cómo salir de él. Pero todos se quieren perpetuar. Sí, cerramos. Evo dijo que se había enamorado del poder. Lo comentamos. Confesió él que se había enamorado. No, yo quiero hacer una pequeña acotación de lo que dijo Ana, con lo que, como siempre, estoy de acuerdo. La democracia es tolerancia, es respeto por las ideas de los demás, etc., etc., una cantidad de cosas. Lo que tú dijiste que fue emocionante, aparte de todo lo que ustedes dijeron, no lo voy a repetir, y creo que es ejemplar en este momento que en Uruguay suceda lo que sucedió. No ha habido un solo cuestionamiento a esta elección, en esta forma, y en este momento en América Latina, es una cosa grandiosa. También fue muy emocionante que los muchachos que andaban con las banderas del Frente Amplio y de los demás partidos se juntaran a cantar el himno. Pero, y aquí viene, se juntaron a cantar el himno en uno de los pocos districtos que son en los cuales la coalición es mayoría. Yo no sé si lo mismo ocurrió, seguramente no ocurrió, en los barrios donde la mayoría es Frente Amplista. Si hubieran ido los muchachos de la coalición con sus banderas, si se juntan todos a cantar el himno. Y eso es una lección que también se tiene que aprender. Es una pregunta que deja planteada Gonzalo. Y, Juan, ¿para dónde va? Bueno, a mí me falta mi mensaje materialista, ¿no? Es decir, es la economía la que determina todas estas cosas. No es la política, no es el aburrimiento, no es la publicidad, no es el contagio de la región, es el ciclo económico. Es decir, la razón por la cual ese periodo de rotación tiene un poco más de 10 años es porque responde al ciclo económico global cada vez más perfecto, en la medida que los países son cada vez más capitalistas. Habló Juan. ¿Y el himno? Cierro con ese mensaje que venía de la audiencia, que yo decía que era una bromita, o no sé qué es, no sé cómo calificar este mensaje. Ojo, Juan. Bueno, recordemos, la profesora Ribeiro era candidata al Senado, ¿no? Sí. Tercer lugar en la lista de Alianza Nacional. ¿No resultaste electa? No. No. Bien. Entonces dice Eduardo desde la audiencia, hagamos fuerza desde la barra de En Perspectiva para que Ana llegue al Senado. La reñaga va a ser ministro. Gandini, que es el otro que asume después, puede ir perfectamente a otro lado. A todos los suplentes hay que conseguirles laburo, o que, bueno, se vayan para sus casas. Y de esa manera, Ana terminará siendo senadora. Habría que ir con una cajita, con un virus dentro y matar serialmente, porque tienen que morir tres. No, mejor que no. Yo lo agradezco tanto, qué amoroso. Pero no, no. Pero que no sé si hay que agradecerlo. Pero... Porque el otro mensaje oculto acá es que en la tertulia no te quieren escuchar más. ¡Qué horror! Tenés razón. No sé qué quiere decir Eduardo. ¿Y quién dijo que si llegó al Senado voy a dejar la tertulia? Ah, es incompatible. No, no. Está en la Constitución. Está en la Constitución. ¿Es una regla? En la Constitución de la tertulia dice claramente. Ah, en la de la tertulia. ¿Y no podés hacer una mienta? Las constituciones son para cambiarse. Lo dijo de Gobe. Hacemos un plebiscito rápido. Las constituciones son para servir a la tertulia y no la tertulia. Bueno, que Eduardo explique qué fue lo que quiso decir con esto. Gracias por ver el video.